qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ganar dinero totalmente gratis en esta ocasión en este vídeo vamos a conseguir cantidades de moneda de litecoin vale así que ya sabéis que en el canal podéis encontrar una sección que se llama dinero gratis donde podéis ver cómo utilizar en paralelo todas estas plataformas para conseguir pequeñas cantidades de todas estas plataformas en paralelo en automático y sin ningún tipo de inversión y si bien no nos vamos a volver multimillonarios con esto sí que podemos conseguir algunas pequeñas cantidades que poco a poco podemos ir haciendo y aumentando exponencialmente así que antes de comenzar con el vídeo como siempre os recuerdo que si no estáis suscritos al canal es el momento de hacerlo para no perderos absolutamente nada también que podéis dejar vuestro like vuestro me gusta y que en la descripción del vídeo encontráis también el link para uniros a la comunidad de telegram donde se comparten todos los vídeos de youtube como las noticias del mundo cripto y de inversión más relevantes para que estéis siempre informados de absolutamente todo dicho esto vamos ya a lo que nos importa de nuevo una plataforma para conseguir cripto monedas en este caso litecoin estamos en light peak vais a encontrar también el link para poder registraros a esta plataforma en la descripción del vídeo y también en un comentario fijado y es muy sencillita esta plataforma para ello lo primero que tenemos que hacer como siempre es reclamar la faucet y yo en este vídeo también voy a hacer una acción adicional que es verificar mi cuenta de correo de hecho lo acabo de realizar aquí estáis viendo el aviso simplemente le deberíamos clic aquí aquí en verify para verificar tu mail y conseguir 10 free spins y el doble de recompensas durante un día en mi caso como estáis viendo ya tengo algún balance después de trabajar la página ahora voy a hacer otro reclamo de faucet pero como veis el bonus por así decir se encuentra en 0 si refresco automáticamente la página ya acabo de verificar mi correo como estáis viendo y por el lado tengo el doble de recompensas en la faucet y también el doble de recompensas durante un día como 10 bonus que ahora mismo voy a reclamar lo primero que todo voy a reclamar este porción de light con que como veis tengo 24 horas para poder duplicar las así que en lugar de los 250 normales habéis visto la parte derecha que he conseguido 500 unidades de light coin y lo siguiente que voy a hacer es ir a bonus faucet y reclamar estas 10 tiros gratuitos que también como veis voy a ir duplicando por dos las recompensas estándar así que si normalmente se ganan en este caso 250 light coin pues en mi caso voy a multiplicar por 10 y voy a conseguir 500 por cada uno así que estará ganando alrededor de unos 5000 light coins con este ejercicio vale así que bueno voy a acabar de reclamar los cuatro que me quedan pendientes como estáis viendo el balance va aumentando de 500 en 500 tal y como estáis viendo voy a acabar de realizar este último y como veis pues ya habríamos acabado que más adicionalmente ya sabéis que en este tipo de páginas lo que nos importa es reclamar las faucet que podemos hacerlo una vez cada hora obviamente si contamos con algún tipo de bonus por reclamarlo y lo que también nos interesa y un punto bastante importante es subir de nivel es decir estamos en el nivel de stone nos interesa llegar a niveles de iron o superior porque porque así las recompensas que podemos reclamar cada hora son superiores estáis viendo que si subiéramos al nivel de iron que sería el siguiente pues estaríamos multiplicando por dos las recompensas si subiéramos a bronce estaríamos multiplicando por cuatro las recompensas y así sucesivamente hasta poder hacer reclamos realmente interesantes de light coin vale otro de los puntos para poder subir de nivel es obviamente utilizar el tema de los games ya sabéis que aquí normalmente lo que suelo recomendar o ver en los vídeos es que utilicemos la estrategia de el dado que es de lo que yo más normalmente suelo utilizar para para dos cosas aumentar balance aumentar bastante el nivel de la cuenta y poder reclamar en faucet el doble o cuatro veces más etcétera depende del nivel y también para poder aumentar nuestro balance aquí hay varias estrategias que podemos seguir yo una que normalmente suelo recomendar que tiene bastante riesgo pero que en proporción en probabilidad suele ir bastante bien es simplemente estipular la menor cantidad que se nos permita poner el multiplicador en 2 aquí elegir que esté en auto en victoria o on win hacer un reset y on lost incrementar un 100% vale esto obviamente mientras mayor balance podamos tener total va a ser más seguro ya que en caso de que tengamos poco balance y encadenemos una mala racha consecutiva de apuestas que no son acertadas pues obviamente podemos perder la totalidad o todo el balance en mi caso lo voy a ver en vivo con todos nosotros tengo un balance relativamente bajo así que estoy corriendo un riesgo bastante importante y aquí podemos ir viendo todas las operaciones como estáis viendo la estrategia es bastante simple en caso de que ganemos pues ganaremos el doble del apostado y en caso de que perdamos iremos apostando proporcionalmente el doble en cada tirada cuál es el riesgo máximo de extra estrategia pues lo dicho que si tenemos un balance no muy grande o bastante pequeñito si encadenamos una racha de derrotas o de no aciertos lo suficientemente importante las apuestas empiezan a incrementar bastante vale como estoy viendo pues empezamos en uno pero rápidamente ya incrementamos en apuestas de 8 de 16 de 32 de 64 como veis en algunos casos así que aquí es donde está mayoritariamente el riesgo como estáis viendo la estrategia va funcionando y vamos aumentando nuestro balance eso sí lo dicho y lo repito por última vez como estoy viendo aquí en una racha bastante negativa pero recuperamos porque tenemos el suficiente balance como para poder apostar de nuevo pero como digo al final aquí está es una estrategia bastante segura en caso que tengas un balance alto porque te permite ir sumando unidades de forma constante pero vamos a incrementar muy poquito a poco nuestro balance tal y como estáis viendo y lo podemos perder parcialmente o totalmente muy muy rápido con simplemente una mala racha consecutiva podemos tener pérdidas muy importantes así que en breve intentaremos comentar también alguna que otra estrategia que pueda ser interesante para todos vosotros y para aumentar un poco o disminuir el porcentaje de riesgo pero por ahora como estáis viendo pues en este rato pues he ganado 154 aproximadamente el light cons vale así que estaríamos cerca de conseguir el reclamo que podemos hacer durante cada hora en la faucet simplemente dedicando unos pocos segundos o unos pocos minutos en poner automático esta estrategia y este bot así que esto sería todo por mi parte me despido no sin antes volver a recordar que cualquier me gusta cualquier suscripción al canal me ayuda muchísimo y que lo dicho todos los links los encontráis la descripción del vídeo junto con el enlace de teleram al cual nos podéis unir y os podéis seguir desde allí así que yo os dejo aquí un fuerte abrazo y sigo con el botón automático generando pequeñas cantidades de light con un fuerte abrazo y hasta la próxima ricos pero humildes el camino empezar sabiduría y riqueza siempre en humildad